¡Suscríbete al canal! 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 Vale Ok Ya tengo la pie abierta Lo suyo sería el idiot desde la derecha ¿Una derecha? ¿Una derecha? ¿Una derecha? ¿Una derecha? ¿Una derecha? ¿Cómo estaba jodiendo ese mago tú? Que buen amigo Let's go Tío, me mola mucho el puto modo este Me mola mucho Nada, nada, tremendo Vale, vamos a ver Claro, es que hará el ataque Aquí me da igual, la verdad Aquí un poquito libre Podemos ir a ataque Vamos a ir con una candela Va, si me voy acostumbrando a este arma Este arma se va bastante poco igualmente Un senzor va bien Muy buena ha sido, eh Bastante Me gusta De momento Bastante Interesante Interesante También mi pin de copera Sí, sí, lo estoy viendo Madre mía A ver, no es tan alto, eh O sea Hay diferencia Sí, hay cambios notorios Pero bueno No, la deca me lo esperaba más alta En plan 200 Sí, sí Y con 200 ya es algo más jodido Es que estuve jugando gente hace poco Bueno, hace poco Sí, sí En su momento en No sé dónde fue la verdad Iba con 200 de pin Y se notaba muchísimo, tío Ahora con 110, 120 Bueno Igual 140 ya empieza a notarse En plan que ya empieza a ser complicado Vale Una señora candelas Venga Pero todo Buen, buen cluchito Que nos hemos marcado aquí, eh En el anterior Muy bien Y fíjate que me he arriesgado muchísimo Para abrirle la trampilla al mozi Eh, no debería haberlo hecho Pero bueno Es lo que es La verdad es lo que es Estamos aquí para hacer Jugadas Y cosas Increíbles Ay, están abajo, ¿verdad? Sí, están abajo Entonces no me voy para acá Uy, qué pena Ya Enchiendo, amigo Enchiendo Vale, podríamos otra vez aquí Habría que tener mucho cuidado, eh Dame te digo Se ha metido para arriba Bastante bien No Qué bien, hostia Ah, no, no se ha metido para arriba Ha muerto la esta Qué pena que haya muerto la La Maru, tío Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si lees Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Vale, tenemos una aquí a la izquierda No te crees La del fondo ¿Puedo un kitchen? Está mi derecho Una puta clase aquí Mi derecho No tengo ahí ¿Kitchen? ¿Cuál es pin? ¿Cómo sé que estaba ahí, eh? Eh, a eso me he empezado igualmente, gente Estaba muy tocado de vida Su arma es más rápida Muy bien, eh Venga, vamos, amigo Con que le den un poquitico Lo mata Es un pin ¿Dónde lo pin? ¿Dónde lo pin? Un pin, ok Un pin Nada, sigue haciendo eso, amigo Solo tenemos este Eh, se ha quedado bokeado Behind the bar Ahí, ahí, ahí Venga, venga Se puede hacer Es 10-1 ¡Oh, mío! Other bar Un pin Es un pin ¿Estás bien? Tío, eh Lo tiene ese de pin Por favor, actúa 20 segundos Es un pin ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí lo va a tener Dos horas Se ha pegado el fuze La madre que lo parió Con lo fácil Que lo tiene, tío Es un poco pato, eh Y lo mata No lo mata Porque el pobre no da nada Va a perder el nastre ahí ¡Ay! Qué pena, tío Qué pena Si hubiera jugado un poquito Conmigo el fuze, eh Pero bueno El pobre no sé qué Qué nivel será, la verdad Se murió Venga, va No pasa nada Lo hemos hecho muy bien igualmente Han sido tres kills Ha sido muy buena La de Alapay Que me la he comido Totalmente cegada Y gracias a que había Un drone ahí muy bueno Que ha visto la información Me ha dado toda la info Y luego el guardia Me la he comido bastante fácil Y la clase Bueno, pues ahí estaba la tía La estaba utilizando Deliramente de escudo yo Venga Al lío, amigos Al lío Al turroncito Tío Hace unos días Mira, abrí la muñeca Me parece a mí Porque me suena muchísimo Mira, a ver si lo escucháis ¿Escucháis? Una locura, eh O sea, es una carraca, tú O sea, no sé por qué Digo, tío Voy a haber sido entrenando No lo sé La vida La vida es así De repente te levantas con dolores Y no sabes por qué Y ya Venga Y fíjate No sabía que estaba en cocina Pero sabía que una persona Estaba en cocina Y he deducido Que ¿Deducido? Bueno, sí Eh, sí He deducido O he dado por hecho De que la última persona Era la de cocina La verdad Pero claro Tampoco estaba muy seguro Entonces lo que he hecho Ha sido hacer pre-fight Hace ya Mientras me venía Intentaba poner Salvo hacia la derecha Al menos esa era mi intención Es decir Ha sido entrar Hacer pre-fight Hace ya Y mi idea Era ponerme aquí al cubierto Porque igual Me pongo entrando Disparo hacia allá Me pongo aquí Y el tío está por la espalda O está por la izquierda O sea Hay que tener cuidado con eso Venga, va El fuego, amigo Se ha activado ¿Tengo que cambiarle La esquina a este arma? Nada, nos falta Vamos a hacer aquí Un poquito de soporte A ver si van a venir ellos Lo que sea Pam, pam ¿Dónde están? Vale, están allá arriba Bota, güey Hay que irse arriba Por cojones Muy bien, amigo Bien Vámonos Muy buena Maru Camino contigo Ventanas Voy contigo Así que voy a tardar Un huevo en medio Ah, no, pero no No está dentro El tío No está dentro No está dentro Exacto, dentro No, no, no No está dentro Me voy contigo aquí Tranquilamente Manda Vámonos Qué bien Vámonos Joder No se ve que me iba a ver tanto Tío No se ve que me iba a ver tanto Tío Qué pena Digo, vale Digo, en ese ángulo Ya no me debería dar Maravilloso Que llegábamos ¿Qué tiempo llegábamos ya de season? Un mes Y todavía tenemos el puto error este Bastante bárbaro, la verdad Con suerte Luego iremos a defensa Ojalá La verdad, ojalá Que no lo sé ¿Qué sale ahí? Pues No lo sé Totalmente perdido Cambio cargador Ah, bueno Era el pavo de antes ¿No? Luego no Creo que sí Nada Esta fue ultra lindo Oh, vale Tío Ace, come on Blackint Vámon Así algo, amigo Thank you, Ace Ace on FK On spawn Helicopter Helicopter Y era hace algo El tonto Polla Pues diría que Te has hecho exactamente lo mismo No sé realmente Qué es lo que quiere hacer Nada así Se va a meter Pero para no hacer nada Me imagino Efectivamente Yo creo que Que simplemente es un tío Que está troleando No creo que sea un tío Que acaba de empezar a jugar Ni por asomo Ni por asomo, eh Ni por asomo Tú Un tío que está troleando Porque sí Ya te digo Voy a pegar un reporte A este tío Por Griffith Debería un momentillo Al caña Que está ahí la pobre Y voy a abrir un momento Ataque No me digas Venga Corre Venga Corre 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 Ataquinho Pues esta en principio La perdemos Porque si tenemos en cuenta Se acaba de ir el pavo Ah no Se ha ido Se ha ido otro Vaya Y veis Si tenemos en cuenta Que estamos cuatro No, no Es que encima estamos tres Porque este tío no cuenta O sea Si se ha ido ya uno Cuatro Este no cuenta Estamos directamente tres Un tío que está troleando No sé muy bien Por qué motivo Razón O mierda Se le pasa a la cabeza Pero bueno Ok No pasa nada No pasa nada Igualmente buena partida Estábamos haciendo Muy buena partida Estábamos haciendo Muy buena partidita ¿Cómo he muerto yo En esta ronda? Ah sí Vale Cursando de un lado para otro Etc Vale Tengo Tengo humos No Carga Vamos a coger un humito Yo creo Porque de hecho No tengo condiciones De utilizar Planchas Usados ¿Qué me diré? Están en samurai Segundo tonto Okidoki Vale Esto Este es que encima Se coge un neis Que se lo podría utilizar Para abrir Pero este pago No habría absolutamente nada Vale Vamos a hacer Un ataque por atrás O sea Para aquí ni para eso Me voy a entrar La verdad O sea Para aquí no De hecho han puesto alambre Ya va a ser complicado No Voy a entrar por atrás Este tío El black kit El black kit este A ver si lo mata Va a volver a salir Va a aparecer Va a aparecer Va a aparecer el de abajo Venga Va a aparecer el de abajo Venga Venga Bueno Bueno Pues a ver que tal Porque el laser Que tiene que abrir esto Pues no abrirte una mierda Obviamente En ese sentido ¿No? La verdad No No You play Se ha hecho más Lo he dicho Es nivel No tenemos champions En el otro equipo Pero en el otro tenemos Pues a un señor Que está ahí trolleando Diferencias Detallitos Detallitos Ya Está más arriba Tío Lo mata Bueno Lo ha matado Qué pena Vale ¿Qué dice por aquí? Uy Lo he visto enterísimo Bueno Igualmente ha sido buena partida Me ha gustado las primeras rondas En defensa En ataque un poco más lamentable La verdad Pero bueno En defensa Puedes hacer tú algo más Porque al final Tienen que venir ellos Pero en ataques Tienes que ir tú a por ellos Así que Una pena La verdad una pena Me gusta igualmente la partida Está muy guapa Hay que arriba ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo